Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ahí continuamos, se me meten en la... A ver cómo estoy disparado en esta mierda, vale. Supuestamente pone en el juego que esta es la última misión. Me ha matado. A mí también. Estaba moviendo un momento el micro. Por lo dicho, que supuestamente esta es la última misión. Este que me ha tirado el tanque. Dispara, dispara. Estaba flipado. Estaba flipado. Bueno, que supuestamente esta es la última misión del juego. No sé si... A empezar ponía aquí a poca gente de aquí, ¿no? Ponía final misión. No, 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 no. Ya. Bueno, pues ponía... Ponía eso. No, no. No, no. Me ha cogido ahí tu banda. Mira esto. Ya. Ya me ha dado cuenta. Ah, ya me ha dado cuenta. Ah. No, vale. Ahora continuamos. Cuidadito. 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 Muy bien. Bueno. Eh. Me ha flipado. Joder. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Jajaja. 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 Es que es imposible que no lo maten aquí. Vamos. Estás lo reventado. Jajaja. 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 Hostia. Jajaja. 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 me puedan matar por allá puta mía venga pero ahora viene a nadie he echado venga tiene que morir hostia hostia joder y yo si se meten una bomba que condiciona que haga venga 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 estoy esquivando aquí las bombas que lo vean soy un crack bueno dos menos venga venga que ando venga toma toma venga muero hostia hostia oh venga venga a chinga oh eh dispara dispara si no la dan a la puta bomba no la doy ah jajaja me he cago en todo estamos llevando bien a la protesta de un mallara hay que explotamos todo ahi jajaja jajaja ahi esta reventao me va a reventar uy, eso estaba en el... ostia, ostia, me vibra bien ostia, ostia, ostia venga, disparad ostia, ostia, ostia ostia, ostia, ostia jajaja patados por culo venga, que explote esto revientalo venga, ya está ostia, ostia venga, venga ostia, ostia 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 está estuvo aquí en tío de la zona venga 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 venga, venga 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 Me han matado yo, me han matado Tía, aquí viene por delante No, 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 tío Pero el grande si lo vas a robar Venga, eso es por ti, que es la que tengo yo ahora Cuidado, con la abajo no podemos ir Más por delante, supongo Ah, nada Nada, seguimos No Esto me voy a guiar, a vos No gastes bala, que esto tiene bala Hola, 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 hola Joder, sigo Ha tenido la F, ¿no? Está guiñado Venga Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Jaja, venga Venga Joder Venga, ahora eso Ahí va, ahí El cagado este Va para que andas O no Ojalá, eh Ojalá, esa es que ya está cuando pilote una Y para atrás No, ojalá Ojalá, todavía no está ni con humo Ojalá, la puta nave esa Hostia, ahí hay un Un super... Un superviviente Tío, tío, tío Agh ¿Te ganas de lo que, cabrón? Jajaja Es un poquito más de ver Ah, no Ah, que ya tiene humo Ya tiene humo Tía Ay, me cago en tu puta madre Ya, no F***** Ajaj Venga, 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 venga Venga, venga Ya tengo histemado el cubillo Ajajaj Venga, venga Esta se me ha quitado, se me ha acabado de hacer todas Cuidado Uy Hostia, entusias Ahí estamos Mátalo, mátalo, que puta este O no Venga, a ver si nos pasa el juego Venga, liberado ninguno, como siempre Venga, muy bien Final mission complete Muy bien Todas las misiones han acabado A ver Yo 28, 29 Yo 25 Cuatro recaptures No hombre, este el quinto que queda Para al lado No Vamos a ver Como paso para al lado Ah, disparo Disparo Uy, uy, uy Ya esta Ya, pues rechache Igual Vamos, dale al... Vamos a ver si esto va a avanzar Vale 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 que muy divertido ha llegado la paz esto parece que ya ha terminado correcto ahi estamos super break of 0-1 meta slack 5 capitos no duelo esta serie la miniserie aunque son un hija him aunque bueno despues vendra otro meta slack asi que bueno lo tengo ya que no creo que interese mucho los créditos y ademas seguro que lo puedes buscar por internet si quieres verlo asi que nada nos defendimos y hasta el proximo video